Bueno amigos, vamos entrando a la cueva Es algo misterioso Vamos a tener que ponernos de cuclillas No sé, no sé Si no te voy a venir a sacar con Maki Realmente amigos, esto es algo como que me tiene un poco nerviosa Nos vamos a tener que poner de cuclillas Y vamos a tener que gatear un poco Madre santa Vamos entrando Ay madre santa Ay amor Mira ese agua No, no, no ¿Están laranitas o están lactitas? Están lactitas Guau Esto es hermoso Esto es diferente Guau Está muy bonito Bueno, vamos a seguir Grabando ¿Se fijan? Tendré aquí cuidado donde pisamos Por ahí vamos a entrar ¿Ahorita? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahorita mira ¿Te lo ves en sale allá? ¿Ah? Porque en el espacio es que Ahí hay como que hay otro cubículo Ahí está ahí Sí, ya está grabando Ahí como que hay otro cubículo Pero con la cámara no se nota tanto Amor ya no se habló Ahí va se ve otra entrada Mira Conte No, no, hombre Aquí está Nacho Pero ahí es por abajo Como tipo Si fueran como sales Algo así Sí, como Aquí con cámaras Conte, ya vino ¿Usted aquí de adentro? No he entrado ahí No, pero este Amigos de YouTube Esto es Impresionante Esa pequeña luz Es por donde entramos Madre santa Es como la película de En lo profundo ¿Qué es eso? Es un insecto Sí Ay Es una araña Mira Mira Esto es algo raro Ya se espantó la araña Está escurriendo agua, ¿verdad? Sí ¿Te vas a animar a meter? Ya estoy como a meter ¿Ah? Te voy a ir espantada ya Métete tú ¿Vas a poder? ¿Vas a armar? ¿Vas a sentar? Pues no sé cómo está Lo más grande es allá Sí Mira qué tamaño Sus patas de esta araña Está como así Vamos a grabar Está enorme Y está rara Una araña muy rara Este Dentro de esta cueva Nunca vi Vamos a ver si pica o no pica Las patas de esta araña Están aproximadamente De unos Veinte centímetros No Cinco Veinte ¿Más largas? Veinticinco Como treinta centímetros De largo cada Cada pata Está muy grande Sus patas Mira Entonces si te vas a animar Mira Te voy a despares tú ¿No? Espera Pero si vas a entrar Entras arrastrando en este lado Chica, fija como lo hiciste El taller va a ser la salida No, la salida es la que me haces tú Así Así como vienes Espérame Deslízate, por favor ¿Será que la salida? ¿Será que? Yo creo que yo no voy a bajar Sí ¿Será? Sí Deslízate así Pues acabamos de entrar Por su lugar Que no sé ni cómo voy a salir Ya me están agarrando los nerds Igual Igual Es que está red valioso Ahí voy, ahí voy Que no te gane el Que no panda el cúnico Por abajo Tampi ¿Cómo se prende? Ahí también ¿Qué es tuyo? ¿Cómo se está dando? ¿Mandé? ¿Por qué se me paga el piso? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Qué tan ancho? ¿Esto cuánto le calculas? Como algunos 7 metros 8 ¿Qué tú más? Aquí mira Grábalo pero de cerca Ve aquí mira Graba todo eso Mira Graba este El material Mira ¿Parecen huesos o...? Es algo raro Estamos profanando Mira 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 ¿Por qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Yo estoy sudando ¿Cuál está? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál está? No ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? Quiero tocar como que toda esta materia es hueco me imagino que debe haber un montón de murciélagos aquí no hay murciélago ¿eh? no hay murciélago no hay aquí hay un pedazo que habrá avanzado mira, no es hueco no está hueco unos pasadizos amigos de youtube, estamos en la cueva del triunfo no se olviden suscribirse, comentar y darle like y suscríbete Gracias por ver el video